Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo debería estar un poco contento, ¿no? Porque de todos los que habíamos formado esa comisión, yo parece que como que me salvó. Bueno, entonces como que este abogado, o estos 66, me decía 66, a los cuales dice representar, se olvidó de que, bueno, en mi caráster de vicepresidente segundo de la Cámara, también había participado de esa reunión. Y habíamos participado con el único fin de colaborar con nuestro gobierno, con nuestros docentes, a intermediar, para resolver el conflicto que en su momento estaba. ¿Eso es un delito? Bueno, me pregunto, ¿cómo de buenos reclaman que el Senado no se expresa o no se mete o tienen un silencio o tienen un hermetismo, dicen algunos, ¿no? Y yo quiero comentarles que en esta ocasión la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a través de sus autoridades, a través de las autoridades de las comisiones de educación y de sus presidentes, en el caso nuestro, de nuestro presidente de Interbloque también, habíamos resuelto recibir y no recibimos el repudio ni siquiera de los otros gremios. Al contrario, vieron con buenos ojos que esta intermediación ayudó a resolver el conflicto. Y seguimos trabajando con eso. Y hoy día nos dicen unos autoconvocados que hasta el día que se resolvió el problema también eran parte de autoconvocados, pero como es lo que resolvió, parece que no atiende a sus intereses, entonces ya se separaron. Ahora son una separación de autoconvocados. Y una pena que, como decía el Senado Rosso, hoy día vemos a una fracción que todavía ni le importa la educación, ni le importa los chicos, ni le importa los derechos de muchos jóvenes que hoy día se ven perjudicados por las actitudes de algunos docentes que, la verdad, no los entiendo, creo en su inmensa mayoría, me animo a decir el 95% o más, el 99% de los docentes han vuelto a las aulas, han entendido que el gobierno ha hecho un esfuerzo mayúsculo para resolver sus demandas que eran legítimas, que este Senado nunca negó esas demandas. Al contrario, las apoyamos. Entonces, hoy día veo con mucha preocupación que, como se dice en la jerga, que nos quieran marcar la cancha, que nos quieran decir qué debemos, qué podemos, qué tenemos que hacer en relación a la sociedad. La verdad, gravísimo, y creo que, como dijo el Senador de la Caldera, está buscando sus cinco minutos de fama. Pero hay un juez que, que yo no entiendo, no soy abogado, ¿no? Debo ser de esos collas reños medios necios. No entiendo, pero un juez que hace lugar a esto también amerita que este Senado evalúe algunas conductas, ¿no? Así que, por supuesto, mi soledad con el Senador Rosso, con usted, señor Presidente, con nuestro Presidente de Interbloque. En realidad con todo el Senado, porque los que están formando esa comisión bicameral han sido elegidos por el resto de sus pares, y creo que hasta ahora siempre vamos a decir que podrían haber hecho las cosas mucho mejor todavía, pero hasta ahora creo que están haciendo las cosas de la mejor manera posible, y han contribuido a la resolución del conflicto, y han contribuido a la paz social en nuestra provincia, y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Así que, vamos a seguir trabajando en ese sentido y apoyando a esta comisión bicameral. Por otro lado, señor Presidente, bien mencionaba el Senador de la Caldera, su beneplácito por, bueno, por una ley provincial, la 7658, ¿no? Si bien después vienen sus prórrogas, vienen sus, varias prórrogas que hacen que, bueno, hoy día ya el número no es el mismo, pero, bueno, es una ley que, bueno, que prevé la asistencia, el asesoramiento a pequeños productores rurales y campesinos, entre los cuales, por supuesto, también están los miembros integrantes de las comunidades indígenas. Y si bien siempre se ha dicho que esta ley era la versión salteña, la versión nuestra de la 26.160, que preveía también una situación de emergencia para las comunidades indígenas en toda la República Argentina, en este caso preveía una situación de emergencia para pequeños productores campesinos y rurales en la provincia de Salta, que tienen problemas con la titularidad de sus tierras, que tienen problemas para recibir asistencia y asesoramiento en cuanto a proyectos que le permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, una ley que fuera sancionada allá por el final del 2010, pero que recién, por una decisión política de nuestro actual gobernador, se la reglamentó, como era lo que habíamos pedido tantas veces desde esta banca, y se puso a trabajar y se creó el equipo que está en este caso, o la unidad ejecutora, como dicen ellos, y ha comenzado a dar sus frutos. Y es algo que no podemos dejar de lado porque, si bien hasta ahora se ha logrado el asesoramiento alrededor de 500 personas o productores, pequeños productores, que haya un registro voluntario de alrededor de 800, pero que podrían ser el triple o cuádruple de cantidad de beneficiarios de esta ley, ha comenzado a dar sus frutos y va a comenzar seguramente a generar confianza en nuestra gente. Ayer, cuando recibíamos el informe de la autoridad de aplicación, nos comentaba, por ejemplo, que ya se han ido resolviendo mediante las situaciones de mediación, algunos conflictos, también hay 45 casos judicializados, pero las familias con asesoramiento van a entender, nosotros, digo nosotros porque me siento parte de esos pequeños campesinos, de esos pequeños productores, solamente queremos vivir bien, nada más. Después, después ni siquiera pensamos en la titularidad de nuestras tierras, a veces, y de repente aparece un titular registral que ni que vive ahí, que no hace un acto posesor, que no tiene hacienda, que no tiene nada, pero es el titular registral y cree que con eso tiene el derecho de disponer de las comunidades, de los campesinos, de los pequeños productores. Entonces, bien podrían muchas de estas personas acogerse a una posesión 20 añal, a muchas otras situaciones legales, pero la verdad es que solo queremos vivir en paz, producir en paz, serle útil a este país en paz, que nos reconozcan nuestros derechos, nada más. Por eso me alegro tanto que hoy día la ley esté dando sus frutos, una ley que se prorrogó varias veces, como decía, una ley que ya está resolviendo situaciones puntuales, y que en este contexto actual, cuando se soluciona, aunque sea una sola situación, va a solucionar la situación de muchas personas. Pero a la par también vemos con mucha preocupación cómo algún sector político a nivel nacional prevé la eliminación, suspensión o derogación de la ley 26.160, en una clara muestra de desconocimiento total de las comunidades indígenas, en una clara demostración de un negacionismo total de cómo esa parte de nuestra historia donde nos quitaron, nos usurparon nuestras tierras, y gracias a eso, algunos de esta casta económica de la República Argentina, que es la que realmente pone algunos, marca la cancha aquí en la Argentina, porque a veces le culpamos a nuestro gobierno, lo culpamos a otros, y la verdad es que la casta económica es la que, en base a la usurpación de nuestras tierras hace muchos siglos, es la que hoy día demuestra poder económico y cree que se lleva a la Argentina por delante. Pero también tenemos algunas situaciones particulares en Salta. Hace unas semanas en un acto de reconocimiento, a un artista muy conocido de nuestra provincia, de repente salen diciendo que no, que no habría que por qué reconocerle la tierra a nuestros hermanos, que por qué están así. ¿Sabes? Yo les quiero contar. Nosotros no estamos hace dos décadas, hace 50 años, hace un siglo, o desde que nació la República, o desde hace 300 años. Hemos vivido de toda la vida aquí. No nos vengan con que yo estoy hace 50 años y tengo derechos. Entonces, pero evaluando todas esas situaciones y reconociendo que no todas las situaciones son parecidas, situaciones en Santa Victoria, situaciones en Iruya, situaciones en Rivadavia, situaciones en los Valles Calchaquíes, todas tienen su propia dimensión, su propia situación, tienen una forma muy particular cada situación territorial. Entonces, bueno, celebro que el equipo técnico que está llevando a cabo la aplicación de esta ley, esté entendiendo eso. Y bueno, a la par nosotros debemos velar para que ese equipo técnico que hoy día está haciendo, por supuesto, tiene que incrementarse, tiene que recibir más apoyo tecnológico, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con eso desde esta Cámara de Senadores. Quería decir, y por último, señor Presidente, saludar a todas las mujeres, un poquito tarde, a las mujeres indígenas, que el día martes próximo pasado conmemoraran con motivo del asesinato, porque esa es la palabra, porque algunos dicen la muerte de Bartolina Siza, quien fuera esposa de Juliana Paza. Entonces, uno, un líder de lo que era llamado el Alto Perú en ese momento, que osara levantarse en defensa de los derechos contra la corona española, y que fuera asesinado por los españoles con una técnica perfeccionada con la que habían usado con Tupac Amaro allá en la Plaza de Armas de Cusco, donde el castigo fue primero cortarle la lengua a Tupac Amaro, a su mujer, a sus hijos, a todos sus familiares. Después fue descuartizarla, tirarla con cuatro caballos de los cuatro miembros, y al final acabar de la misma manera con toda su familia. Bueno, esa misma técnica la mejoraron, la perfeccionaron con Juliana Paza, con Tupac Catari. Y justamente Bartolina Siza era la compañera, pero no solamente era la esposa, la compañera de toda la vida, sino también era la lugar teniente, la generala, que la acompañaba en toda esa lucha por los derechos de los pueblos indígenas. En honor a mamá talla Bartolina Siza, como le dicen en Bolivia, y como la conocemos nosotros los pueblos indígenas, es que se conmemora el cada 5 de septiembre como el día de la mujer indígena. Algunos me decían la mujer aborígena, y por ahí nos dicen indígena, nos dicen aborígenes, nos dicen originarios, nos dicen indios. Todo tiene la misma significación. Un saludo a todas las mujeres, sobre todo a aquellas lideresas que existen, que siguen luchando, que a veces no son tan reconocidas como los caciques, como los dirigentes, pero que existen y están. También es, en menester, ya que hablaba de las 26.160, vamos haciendo ya los votos para que la legislatura nacional, no solo no tenga en cuenta este proyecto negacionista de la libertad de avanza, hay que decir con toda la letra, estos son los que están negando a nuestros pueblos originarios, sino pedirle a nuestros legisladores nacionales que ya vayan pensando en la prórroga de la ley 26.160, que a fin de año también ya se vence, y que significaría un golpe tremendo para nuestras comunidades que todavía no hemos podido hacer el relavamiento y comenzar con esa regularización de nuestros territorios. ni hablar con la demanda histórica y todavía una deuda del Gobierno Nacional, que es dictar una ley de la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senado.